hola estamos nuevamente en el micro de belleza soy maría ángeles luna soy distribuidora y asesora de trc peluquería científica nos llegan muchas consultas de la gente a nuestra fan page de trc paraná preguntándonos acerca de la diferencia de la caída del cabello y la pérdida del cabello no es lo mismo que comúnmente lo confundamos la caída del cabello es normal ocurre todos los días y es alrededor entre 30 y 80 pelos diarios es verdad que hay épocas en que la caída aumenta y generalmente coincide con los cambios de estación para hablar de lo que es la pérdida del cabello entonces primero debemos conocer cómo es que se genera el deterioro de la raíz del cabello que produce la pérdida vamos a ver en este gráfico imaginemos que esto es el saco piloso que es el que contiene la raíz del cabello esta raíz se alimenta a través de los capilares sanguíneos de vitaminas proteínas y oxígeno entonces esta raíz bien alimentada y bien oxigenada genera el pelo sí que tienes camas si vemos un cabello con un microscopio vamos a observar que tiene escamas y esas escamas para que no se encarnen en el cuello del saco piloso está la glándula sebácea que es la que genera un sebo que va a lubricar de raíz a punta el cabello y le va a dar brillo y sedosidad también pero esta glándula sebácea es una ascensora orgánica que capta diferentes desórdenes que pueden ser a nivel orgánico emocional o por información de puente genético entonces esta glándula sebácea va a captar esos desórdenes y va a aumentar su tamaño y va a aumentar la producción de sebo o sea que va a pasar de lubricar a intoxicar porque ese exceso de sebo además de ser más espeso y abundante se va a adherir a las paredes del saco piloso va a ir atrapando las células muertas que se deberían liberar cada 28 días y va a formar toda una capa hojaldrosa tanto en la superficie del cuero cabelludo como dentro del saco piloso esa capa de sebo y células muertas va a impedir la entrada del oxígeno como ocurre acá de forma natural entonces esa asfixia se traduce de la raíz del pelo se traduce al cabello los primeros síntomas que vamos a observar son el cuero cabelludo graso las puntas secas va a haber pérdida de brillo y desgaste del pigmento puro de color vamos a notar también que el cabello se desprende antes de tiempo y el cabello nuevo va a crecer muy débil hay dos formas de perder el cabello la pérdida prematura o sea que se suelte el pelo antes de cumplirse el ciclo piloso o la pérdida por afinamiento que el pelo nuevo que va creciendo va a ser más débil y más fino en cada reposición ahí está la diferencia entre pérdida y caída la caída es normal la caída se produce diariamente y se repone el cabello viejo por uno nuevo la pérdida se debe a una asfixia de la raíz que en el 85% de los casos es debida a la glándula sebácea que trabaja en exceso muchas veces nos consultan si es por herencia puede ser por herencia puede ser por estrés pueden ser otros causales orgánicos pero respecto a la herencia lo que se hereda no es la calvicie sino que lo que se hereda es una glándula sebácea hiperactiva si sos profesional de la peluquería y la estética y quieres conocer más acerca de TRC o quieres incorporar estos servicios novedosos que no compiten con los servicios tradicionales de la peluquería comunícate con nosotros en TRC Paraná o nuestros números de teléfono y podemos asesorarte y hacerte una demostración sin cargo acerca de estos tratamientos espero hayamos podido aclarar la diferencia entre lo que es la pérdida capilar y lo que es la caída del cabello si sos profesional de la peluquería y la estética y quieres saber más acerca de lo que es TRC lo que es la peluquería científica puedes comunicarte con nosotros y solicitar una visita de un asesor sin cargo nos vemos próximamente en el micro de belleza de ciudades en red hasta luego ¡Suscríbete al canal!